Bien, antes de empezar, quiero dejar constancia en estos segundos previos al vídeo que no me hago responsable de los comentarios y opiniones de los tertulianos barra comentaristas del vídeo. Por otra parte, quiero dejar claro que todos y cada uno de los comentarios realizados en el siguiente vídeo y en todos los demás, ¿de acuerdo? Son simples bromas que hacemos entre amigos, así que no hay que hacer una montaña de un grano de arena y que nadie salte por las nubes, por si acaso, yo lo digo. Así que, como última cosa a añadir, vete al vídeo porque después en los comentarios os dejaré un enlace hacia una pequeña mini encuesta, que solo hay que responder una pregunta nada más. Si os apetece responderla y si no, bueno, pues no. Así que nada más, por mi parte nada más, despedirme y que disfrutéis del vídeo, así que, a disfrutarlo. Fantástico, no hay mejor manera de empezar el vídeo que haciendo esto. Pero ojo que la coda, tío, que se ve por ahí atrás. Yeah, yeah. Fantástico, bueno, me voy a vestir. Sí, mejor que no tengas algo, o no te ayuden. Que, 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 que a lo mejor, que a lo mejor, que Enrique ve esto y luego tiene pesadillas. No le debes. Los sueños eróticos también puede ser. Tiene pesadillas y a lo mejor, a lo mejor coge con el, él y el Alex y bueno, sería ahí. Ya cae el mal, pero aquí, el que, el que, el que se llama en mano. Post data, estoy grabando. Pues mira, para que lo sepa todo el mundo. Enrique hizo algunas cosillas con Alex. Que había quedado, tío. Cuida en tus sueños. Eh, no, a ver, el AVEC ya lo dijo aquel día que fuimos a la Sabena. A ver, calla, tú que eres más mono. Cambiamos de tema, ¿por dónde andas? A ver, ¿estoy por aquí? Sí, eso es la pregunta del video. Tengo que aparecer ahora. Tienes que aparecer. ¿Dónde estás? La pregunta es, ¿dónde estás tú, amigo mío? Yo estoy en el campamento este. ¿Y yo? ¿Tú también? ¡Imposible! Ah, coña, ahí estás, ahí estás. Ah, aquí, vale. Uuuh, espérate, que no te muevas. Eh, ahora. Perfecto, voy a esperar que cambio botín. Eh, no está aquí. Genial. A ver, ¿qué misiones tenemos? Esto no es. ¿Qué, qué? Aquí. Eh, hablar con este no. Hablar con... Ah, acabar con llantieles de Amatista. Muy bien. ¿Dónde están esta gente? Por ahí. ¿Dónde estamos nosotros? Por acá. Vale. Hay un trocito, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ahí. Vale, a ver qué más hay. Llantiel de Amatista, vale. Pues hay que bajar para abajo. Otra vez. Eh, antes pillamos B-10 y yo... Sería un poquito difícil bajar para arriba. ¿Que sería difícil bajar para arriba? Sí, claro. ¿Desde cuándo para bajar, para ir arriba, se tiene que bajar? Eh, por ahí se veía. Es que oigo eso. O subir a su lado. Chiste inteligente. Sí, chiste. No hablamos de chistes. No hablamos de chistes. Bien, por aquí debe haber algo. Dragones, dragones, no. 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 No encuentro, no hay nada útil. ¿Pero dónde estás metido tú, ya? Ah, estás súper alante, tío. Un dragón. Vale, vale. Ah, no, estás súper atrás ahora. Estoy dándole al dragón, a ver. Ah, estás luchando contra el dragón. Sí, estoy aquí, el draco este de maleco. Yo estoy aquí, en una cueva. Una especie de mini cueva. Que a lo mejor no se entra, pero bueno. No, no se entra. Es simplemente decorativo. Bueno. Pues a ver, ¿dónde están estos enemigos? Se supone que en esta zona debe haber de todos. Ah, dracos y dracis de maleco también hay que matar. Bueno, yo he matado a un draco de maleco y no... Hay que conseguir escamas violetas. Bueno, yo todavía tengo que conseguir. ¿Verdad? Sí, de los dracis. Ah, ¿de dónde estoy yo? ¿De dónde estoy yo? De los dracis de Tostalén, hala. Coño, Sergio. ¿Qué, qué? Que aquí hay dracis, ¿eh? De estos de maleco. Voy para allá. Para conseguir la... ¿Qué le pasa a esto? ¿No quiere ponerse un pergamino? No, me ha bloqueado, me ha bloqueado. Dios. Dios. ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? Me mataron. ¿Qué te han matado? Si me apareces con toda la vida. Te esperaré. Voy a... Tú... Ajá, ya te veo. ¿Quién te ha matado? No hay nadie aquí, tío. Es un dracis de Tostalén. Si estás volando aquí en la roca, tío. ¿Cómo? Claro. Yo estoy muerto. Hostia, no. Mira, mira, mira. Y aquí no estoy en ninguna roca. Hostia, mira la pantalla, tío, de Skype. ¿Qué es eso? Yo estoy ahí. Hostia. ¿Qué ha pasado? Yo estoy en casa. A ver, espérate. Voy a ir donde estás. ¿Tú? ¿Tú estás quieto? Yo, yo sí. Yo me quedo aquí quieto. Vale, un momento. A ver, voy a... A ver si soy yo que me he quedado... Si son... Bugeado. Qué raro. Bueno. Ha pasado un total de ángeles. ¡Oh, oh, oh! Madre mía. De pronto se ha puesto ya todo en forma, parece. Dracke de Marleko. Vale, me ha quitado vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Dónde estaba. Dónde... No me he movido del sitio. Pues no te veo. Aquí bajando la montaña esta. ¿Dónde morí? ¿Dónde... A ver, ¿dónde estás tú? Que te vean el mapa. ¿Estoy pegándome con un dragoncito de estos? Sí, tíos. Sí. No, bueno, te haces precisamente. Vale, vale, te veo, te veo, te veo. Espera, aquí no... ¿Qué pasa? Aquí no estoy. No, ya no. Pues estás ahí. Vale, me he quedado... Otra vez se ha quedado esto parado. Buah. No, no. Pero es la... Es la... Es... ¿Qué más lo sé? Ahí va con el... ¿Qué más lo sé? Estás plagado de enemigos. Sí. Y yo no me he recuperado bien. Y yo no sé qué estoy haciendo porque no... ¿Huyo hacia dónde? Bueno, hacia dónde sea, da igual. A ver, aquí. Aquí, zona asegurada. ¿Dónde estoy yo? A ver, según el mapa... Aquí vengo... Aquí veo tres enemigos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás quedado aquí encallado a la montaña otra vez? Eh... ¿Cómo? ¿Qué? Es cierto. Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero no he intentado subir la montaña para nada. Madre, que me parió. A ver, sigue el muñeco. Sigue el muñeco. Sigo el muñeco. No sé cómo pertenece que... No, no, síguese. No, no sigas el muñeco. No sigas el muñeco. Eso es caca. ¿Para dónde voy ahora? ¿Para arriba o para abajo? ¡SÁCAMO AQUI! A ver, voy a ir en tu busca. Vale. Quédate con el muñeco. A ver, ¿me quedo con el muñeco? Muy bien. A ver, ya te veo. Voy a pausar un segundo a ver si esto se estabiliza. Te veo volando. ¿Me veis volando? Increíble. No, te veo muerto. Te veo muerto. Ahora parece que se ha estabilizado. Vale, vale. A ver. A ver, ya bueno. Reviveme. A ver, ya es verde. Aceptamos. Genial. Oye, decía yo... Uf, descansa, descansa, hombre. Descansa. Sí, descanso. Uf, madre mía. Bueno, vamos pa' allá. Ya estoy listo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Voy, voy. Tranquilo, hombre, si no te va a matar. Sí. Pero el draco sí. Ah, sí, coño. Ahora. Creo que esto de compartir la pantalla me ralentiza esto que flipas, ¿eh? Que lo deseo. Vale, si me ayudas tú a mí ahora estaría bien. Vale, a ver, si te veo... Coño. ¿Dónde está el otro? Ahí. Con el pequeñito me estoy pegando. Vale, es que no puedo, tío, apuntar bien con esto en medio. ¿Con esto en medio? Pues nada. ¿O qué te vas? Yo creo... No. ¿Ande vas? Creo que ya está todo... ¿Y si estoy aquí al lado? ¿Qué? Pues si acabas de irte pa'... Ah, ahora, ahora. A ver, a mí me quedan aún escamas violetas un montón. Creo que eso de compartir cambio de pantalla sí, da mucho lag. Eh, sí. Sí, sí. Ya. A ver, ahora vuelvo un momento. Voy a por el ratón. Vale, vale. Para quitar esto de la cámara que está muy cerca. Yo mientras voy a pegarme con dragoncitos. A ver si esto funciona bien o no. 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 Venga. Ahora. Uy, hay uno aquí. Sí, está bien. Escama violeta, bien. Aleluya. Voy a hacer una cosa. No, otra vez, no. Ahora. A ver, un segundito. Si hace sol, te la... Echamos sol. Tío. De ese claro. Hombre. Todos preferís. Todos preferís. No es que me echen... No es que me echen la culpa por que haga sol. Se me darán las gracias por que haga sol. Mira, que... Tío, lo tengo un poquito. Porque todo el mundo hace mal sol. Sí. No es que se me hace frío o que el calor, ¿sabes? no, prefiero aguantar con el calor y el frío del calor yo no conociéndote te... bueno, es que te pegan que te pegan si, un dragón me ataca, me ataca me ataca nada, chiste ya me encantaba un concho el dragón occidental de Disney ¿no has visto? no nosotros Disney cuando éramos pequeños eso iba a decir pero bueno no, ya lo había antes el último de Disney fue Peter Pan y nos traumatizó de por vida al ver la película pensábamos de pequeños que podíamos ser pequeños para siempre y volar pero van los padres y volar y van los padres y no dicen lo siento hijo pero vas a crecer te jodes pero vas a crecer sí, lo entiendo es el nombre de Peter Pan vamos, como se llamaba nunca me ha mejor dicho exacto ¿por qué crees que el canto del loco es una canción sobre Peter Pan? coño, para ser lo más fácil el decir a los niños hijos lo siento lo siento lo siento pero vais a crecer van a crecer y os dan otras cosas y no os va a gustar y os genera un trauma sí pero es la vida como nosotros nos hemos jodido ya tengo las escamas ya tengo las escamas ya tengo las escamas yo las tendría que tener ya porque a mí no me dan no me dan escamas tenemos que matar subos enfermos si, esas cosas subos enfermos si bueno, los yantiels ¿puedes con el dragoncito? si no si, puedo con el dragoncito si, yo creo que sea un problema para él no venga mamá y papá si, puedo con el dragoncito vale vale, hay que buscar los yantiels de amatista tío los yantiels de amatista dices si, según el mapa están por allá abajo pues no el ángel cae con las alas negras si ahora enrique me voy a poner por rico el ángel está cae en cae tiene las alas negras yo lo dejo ¿dónde están? ¿dónde están? no, más para abajo es imposible igual todos están en el monte o sea, los clientes me refiero aquí, aquí, aquí ya veo uno ¿es eso? no, no, esto es un kirrus no, no, esto es un kirrus un kirrus un kirrus el yantiels de amatista es una cosa de ayuda que parece que parece bueno, no sé no sé qué parece una cosa pues me están dando dos me están dando dos me parece un mono hacia ojo voy, voy, voy no soy gay déjame ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está, tío? ¿ya está? me han matado los tres todavía sí, ya está bueno, yo voy a descansar yo voy a cargarme al yantiel este mientras esto, mátalo, mátalo dios muy bien, 4 de 10 bueno, esto es más cerca y voy a curarme no tengo pociones de restablecimiento normal qué mal a ver, ¿qué tengo? nada nada útil vaya no, pues nada también hay que matar a estos a ver, más yantieles ¿dónde están? ¿dónde están? cierro con la gélita ala, vamos ala, vamos ahora que me mato va bene va bene, va bene va bene, va bene, va molto bene si no, qué comenté no, hace unos años ¿qué? aquí hablo todo elm. le he preguntato al Enrique si ¿qué pasa? no, le he preguntado al Enrique si he hablado italiano ah, si pues me cago en si, que parece que después pasó un paso de unas años en esta simulatria ¿algo ceraria? sí, pues yo Me acabo entiendo de hablar italiano. ¿Sabéis que si habláis los dos a la vez no se entiende nada, no? Yo lo dejo caer. Vale, vale. Ya. Yo digo. Si, que aquí es español, no, 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 no es italiano. Con el español no es malo, para muy, muy viejos. El inglés o el italiano, sí. Y el francés, también. Sí, no me digas. Sí. Lo ha dicho en el Sergio y todo. Sí, sí. Es normal, siempre se lo escuchaba así. Ya. Ah, joder. Ya, ya. Lo tengo, lo tengo. Me habían envenenado y tenía poca vida. ¿De verdad? Yo también voy a descansar. Tío, siéntate ahora. Título. Lo mejor que no. Bueno, al anterior al final le llamé teclado y vibrador. ¿Es bien? Que al vídeo anterior, que le puse teclado y vibrador de nombre. Ah, no, no. Esa es aquella vez que tú tenías un teléfono ahí en el culo, el teléfono va... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya lo he dicho. ¿El qué? Ah, yo no sé yo qué he estado hablando. No. En fin, vamos a matar más bichos. Que se nos va la perroga. Es en el culo, porque si no... Vamos a entrar aquí y... Ya ve. Vale. Quedan tres Kirrus. Muy bien. Está cerca. No, este es cola de cuarzo, este no lo tendríamos. Ah, este es cola de cuarzo, fue de macho. Es que solo he leído cola. Que ruscola digo, pues si debe ser este. Eh, se me ha parado tío. Que no hacía nada. Si, si, que no hacía nada. ¿Esto es un yantiel? Si. Estos nos va a costar encontrar, eh, los yantiels estos. Ah, no. Ok. Oh. Claro, que son buenos, quedan muchos puntos, y por eso son difíciles de encontrar. Por eso no son vivos. Mmm, ni una cosa ni otra. Están mal esparcidos. Esto es cola de cuarzo, ¿no? Que es cola gélida, ¿no? Si. Cola de cuarzo. No se. Nadie. Pero aquí no hay ninguno. En fin, vamos para allá. Que parece que hay más cosas. Aquí hay... Ah, hay aquí. Cola gélida. Si. 9 de 10. Muy bien. Ya uno más y ya está. 9 de 10. Yo llevo 8. ¿Y esto? Vale, pues estos. Y eso es lo que mueren cuando hay en la descripción. Estos son gusanos. Gusanos rizados de cristal. Pues que me al gusto. No. No. Si, estos los matamos en el último vídeo. En fin, a ver, más bichos, por favor. Pues si no... Pues yo tampoco. Pues vamos, ven. Está vacío esto, tío. Pues sí. Sí. Ah, aquí. Uno. Menos mal. Pero ya está. Uno. Ah, aquí está. Sí. Perfecto. 6 de 10. 6? Sí. Anda patrulla. 6. ¿9 de las 8? ¿9 de las 8? No, es de los Kyrrus. Ah. De los otros. Claro, claro. Si estamos haciendo las dos misiones a la vez. Ya veo No, ya está Ya está, sí ¿No he llegado? 7, 10 También me queda uno Ahí hay un bicho de campista Por aquí, creo que hay otra ciudad Por aquí, puede ser O algo Valle de los Gigantes Valle de los Gigantes No hay nada Un Yanti el Púrpura Oye, que no me deja pasar ¿Qué dices? ¿No me deja ir? ¿De dónde? Ahí, al Valle de los... Un Quirrus colmillogélido ¿Por qué te tiras para abajo? Por aquí no es, tío ¿Por qué no me deja? ¿Para atrás, para atrás, para atrás? ¿Pero qué no? ¿Pero dónde te vas? ¡No me deja! ¡Que no me deja, en serio! ¡Que no me deja! Madre mía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Y tú para dónde te vas? Yo, pues, no me he movido del Valle de los Gigantes ¿No te has movido? No, espérate que voy a por ti Porque tengo que te mueves Que voy, que voy Nido de... De Maísa Mira, ya te veo delante mío ¿Eh? ¿Sí? Eso es otro... Eso es otro bicho Hay otro bug ¿Otra vez? Estoy arriba, no me deja ir No jodamos, tío Míralo, míralo Cómo mola, tío, ahí, intentando subir por la montaña O sea, resbala mucho el terreno Sí Bueno, no, bueno, resbala si intenta, si intenta subir por donde no es No, no, eh No, eh, esto, de nuevo, parece que intento subir y no es malo ¡Ay! Sí, ya, me parece que se me parece que resbalé No me deja volver para atrás Estoy aquí encallado, tío No me dejo ahí Hago algo al revés, al sejo ¿Qué? Estoy por usar retorno, eh Estoy por usar retorno ¿Por usar retorno? Vale, usemos retorno Nos vemos en el campamento No me dejas Es que me he quedado buggeado yo tarde No sé qué ha pasado, tío Esto va con el culo, eh Ya ves Ya, mira Aquí estoy, no sé Con la mitad de vida Me habrán matado, yo que sé Ni idea, tío Bueno, ya que estamos Entreguemos una misión O la de los Dracos Dracis Perfecto, y nos da otra Que es... ¿Otra vez lo mismo? No, de las colas Ah, tío A mí me queda acabar todavía con un... Ah, los Yantires de Matista Y los Kirrus con la general ¿A quién has entregado la de los Dracis? Ah, aquí Al sugo este Ah, Juarirímer Ah Bueno, voy a pillar bendición Ah, es verdad Que yo ya la había entregado No, de todas Ah Y como era la misma Dije que no No, de las colas Vale, vamos a acabar con los Yantires de Matista otra vez Ah, mira, si hay uno aquí Es lo que me hable Sí, me hable al presentar que... No, 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 tranquilo, no te he entendido nada, pero... Te salvas, ¿eh? Te salvas por poco. Este es un... cola de cuarzo, no, este no. Tiene que ser cola gélida. Joder, los guardián ser comerciantes, que no me dan. Bueno, son machos. Eh... un cola gélida, bien. Bingo. Bien, bien. Ahora se crea que tú puedes. Sí, sí. No hay problema. ¿Cuál es el? Ya está. Ya está. ¡Toma ya! En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Los yantieles, los yantieles, yantieles... Maleco puro. ¿Tienes algo de maleco puro también? Yo tengo algo de maleco puro. Vale. Pues... busquemos malecos puros. Yo te he encontrado. Ah, ¿dónde? Ah, maleco puro son los... Ah, vale, vale, es esto. Pensaba que eran dragones, tío. Ah, mierda, mierda, el dragón, el dragón. Voy, voy, voy. ¡Ataca! ¿Pero por qué no ataca? ¿Por qué mi personaje no ataca? No sé. Estará en huelga. Te das de comer. Y esto... No sé, eso sí que es un chiste. Eso sí que es un chiste. No lo tuya, Enrique. Joder. ¡Ataca! Me cago en tu casa. ¿En serio que me voy a matar, eh? Hombre. ¿Qué? ¿Que te vas, a qué? A enfadar, Dred. Me ceduzco. Uy. Sí. Se convierte en Hulk. ¿Con cuántos malecos de estos tienes? Enrique se convierte... Eh, ya que sé. Ah. Enrique se convierte en Hulk. ¡Qué miedo! Pues no, es que... Se volverá a ver... ...y... Un yandel, un yandel aquí. No te faltan ganas. No te faltan ganas. No. Si fueses Hulk, ¿quién sería la primera persona a la que le dices un puñetazo? Alguien que está entre nosotros. ¡Adiós! Mmm... ¡Ton, ton, 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 ton! Sí, eh... Creo que adiós. Creo que adiós. Vale, lo que voy a decir. Tengo que blasfemar. Me desconecto, eh. Te juro que me desconecto. No vuelvo conectar. Vale, 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 vale. No es blasfemar, no es blasfemar. Os he dicho que si fuera Hulk... No. En fin, busquemos más malecos puros. Esto no es. Yandel de Matista, por ahí se supone que ha de haber. No hay nadie. Ah, aquí hay uno. Perfecto. Buen cuidado. ¿Atacas o no? Ahí, muy bien. ¡Bien, has dado un golpe! Dos. Perfecto, nueve de diez. Queda uno. Y busquemos maleco. El maleco este no puede ser que... Joder. Son piedras. Sí, no puede ser que... Son piedras de la colección. Pero no puede ser que esté donde... haya piedras. Quizás. Posiblemente. ¿Por qué eres un altista? No sé. ¿Dios de la espalda? Eh... Momento, ahora me giro. Me giro. Bueno, le voy a poner a la izquierda. ¡Ah! ¡A la izquierda! Por aquí... Maldito gato. Sí, eso es el gato. Me mandona, qué cabrón. Porque está al lado del personaje de Madrid. Ah, mierda. Me están invitando para ir a jugar al Titanfall. Oh. Eh... Es que claro, estoy en el escape del agua. Ah. Y aquí me... A ver. A ver. Le mandaré un mensaje. Y le diré que luego... A punto, a punto. Deja el 38. A ver, bueno. Sigamos buscando maleco, maleco... Vamos por donde las piedras. Entonces, creo yo que iremos más deprisa. Uh... Me he hecho que controla un árbol. Out. Bueno, entonces... No se me sentaba más bien la naturaleza. Sí. No, pero nada. No, con el cuarzo. Sí. No, este no lo tengo que matar. Creo que este vídeo... Este vídeo va a ser... No va. A este vídeo le voy a dejar a Enrique que sea él... Espera, espera. Un momento. Dejadme hablar un momento. En este vídeo, creo que sea Enrique quien le ponga el título. Así que piénsatelo. De aquí al final... Tienes tiempo. No sé. Enrique se convierte en Hulk. Claro. Algo así, ¿no? Algo a destacar de lo que ha sucedido. O algo importante de... Lanzadores se cola el cuarzo. Que te... Vaya. ¿Ya está? Bueno. No, tiene que... Eso es. Algo que tenga garras, por favor. Tienes que... Algo que tenga whatsapp y garra y... Que se ría a la gente. A la vez que le interese. Que lo veas en YouTube y dices... No tiene que ser un título serio. Ahí quiero verlo. A ver, a ver. Ahí creo que pienso... Alguna cosa. Es que hay un Janty el diamantista, eh. Voy, 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 voy. Ves pegándole. Hombre, tú... Hasta el final del vídeo tienes tiempo... Yo tengo. Lo tengo. A ver, a ver, listo. El cuarzo en el Hades. ¿Qué es lo que me parece? No. 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 Esto ni es el Hades. No es el Hades. ¿Eh? Creo que eso me ha ocurrido. Pero... Algo que tenga que ver con el juego. Este Hades que pinta aquí. Sí. Hombre, vale. Por el te... Buscar por el aspecto del territorio. Dar impresión. Un tío cómodo. Sí. Eh... En tal caso tendría que ser el baile de los gigantes. Pero... Que no. Vale, bueno. Es que... No sé si se pueden poner barras en el título de YouTube. Creo que no. Que no lo he probado nunca. Creo que no. Vale. Bueno, a ver, ¿qué nos queda por aquí? Maleco puro y Dracis de Matista. Ajá. Sí. Pues... Vamos a buscar... Malecos... Ah! Maleco puro. A ver. Yo voy a por el dragoncito pequeño. Visto por el grande. A. 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 A ver... Si veo... A ver... Si veo algo... A ver. Es que... Coño, que no lo... Lo que tiene... No tiene pistola. ¿No tienes ningún ataque así de carga? No No, vaya hombre Vaya hombre, que mal, vas a jugarte Bueno, cuando subas al 34 hay que ir a Pandemonium a aprender habilidades nuevas Oye, creo que esto no me da experiencia ninguna, eh Sí, hombre Pero tú el rato está en el mismo Ay, pídate el maleco puro Sí Eh, ¿qué tienes, maleco, el árbol? ¿Cuántos tienes? Eh, tres de cuatro Tres de cuatro, yo dos de cuatro Bueno Mira, que te ayudo, que te ayudo Eh Magullas, cobarde, pecador de la pradera Futuramente subiré un gameplay en 2.0 ya ¿Eh? Que subiré futuramente un gameplay en 2.0 O sea, con la webcam Ah, 2.5 píxeles, ¿no? Bueno, sí, se le llama así Pero no sé si tiene algo que ver con los píxeles Ah, dos gusanos Dos gusanos, voy, voy Ah, tres gusanos tienes Oh, te mataron, huevón Dos contra uno Tres, tres Abuso es abuso Abuso sexual Tres, bukake Abuso sexual, uno sexual Me han hecho un bukake Me siento violado Unos gusanos te pierdan el gusano tuyo, ¿no? Sí Dios A ver Voy, voy, ya estoy en ello Sí, que ya lo veo Cuento el provejo Ahí estamos Sí A la descansa A la descansa ahí en medio, tío, ponte en una esquinita, ¿no? Que quizás estás más seguro Es que esto es como cuando vas a casar ahí, al monte y ves ahí a los osos Tienes que coger Y hacerte el muerto No, es que compres nada, eso me pago, vamos Sí Ah, huele, huele, eso Bueno, vamos a buscar más malecos Malecos y llantiles Aunque también hay que acabar con dracos de amatista Ojo Ahora, ahora me doy cuenta No, no, ahí te lo he dicho a esos cosmes Este, algo que lo he asco por ellos Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, tú no, vale No sé Escribe cosas extrañas Creo que ha tenido cierta doble personalidad ahora mismo No, no, no Sí, ¿verdad? Sí, 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 algunos lo pillan, algunos lo pillan Es que hay un youtuber muy famoso, bueno, en YouTube Sí Que sube, que, que, bueno, que todo el mundo se ríe, así que básicamente A ver, se me ha vuelto a quedar clavao esto No, esto se ha hecho uno y yo, el otro he dicho A ver, raruto, jajajaja, ¿quién eres tú? No te he visto nunca ¿No te he visto nunca? Hostia Pues llevamos aquí la de hostia En fin, mientras tú escribes voy a despejar yo el camino Voy a hacer algo útil por el bien de esta Uy, no, mierda, mierda, mierda Esto se va ¿Qué pasa? Que no puedo ni subir Que no puedo ni subir ¿A dónde? A la montaña, otra vez, tío Pero ¿por qué no puedes usar los caminos? No, 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 pero es que no, que no, que no puedo mandar, tío ¿Qué pasa? Te va como el culo Pues yo creo que soy un Aresvin Y a Ares es un mago ¿A quién? ¿A quién le recuerdas? A Willyrex Ah ¿Eh? ¿Cómo quieres que adivine? Me recuerdas a ese, pero no sé Eso me dicen mucho ¿Pero conoces a este tío de algo o qué? No, no Pero claro, es que ya te he dicho, Willyrex, youtuber, pues lo conoce todo el mundo por ser un gilipollas total Si Willyrex ve este vídeo, cosa que dudo, por favor, que no me haga responsable de los comentarios que se hagan aquí Yo no he dicho nada, eh, yo no he dicho un palabra en este momento del vídeo Señor Rex, por favor, no sirva a ver No sé si yo no lo he dicho que lo verá este vídeo Tengo que usar distintos Bueno, NO, no es que no me ha hecho nada, no es que no me ha hecho nada No sé si yo lo verá este vídeo Ni me atacan, ni nada, ni... Ay, coño, pues mira, me viene, viene, atácame, atácame. Aquí hay un draki de maleco puro, hay un draki, una piedra de esta. Ataca, ataca, venga, ataca. No sé dónde puñetas andas, tío. ¿Estás ahí donde antes? ¿O qué? Estoy donde cogí el de esto. Bien. Morí. Moriste, voy. Morí. Bien. No, no vengas. ¿No voy? No vengas porque... No, no vengas. Vale, vale, no voy, no voy. Ya, ya, ya he sentado, ya estoy ahí. Vale, vale, vale. He buscado que la vida, nunca me he acordado. Mira, dos yankieles de amatista. ¡Aleluya! A ver, vente pa' acá, si puedes. Ah, mierda. Puto de clavo, macho, con la marícula. Sí, voy para allá, a ver si no me persiguen estos. ¡Wow! Una misióncita pa' entregar. Dos misiones pa' entregar. ¡Tibuino! Ya. Yo solamente tengo una. Esta es la de... Vale. Un subunfermo. Ahí estamos, nivel 34. Oh no, más yankieles de amatista. Oye. Yo no voy a coger más misiones de este tío. Sí, hay que matar a más gente. No, hay que matar a los... Hay que recolectar gemas de yankiel. Paso. Aquí rusco la gélida. Y este que nos da otra. ¿Aún queda mineral suficiente? ¿Mineral de maleco otra vez? Madre mía. A ver, ¿qué misión no has pillado? Porque yo aquí tengo... Las de los... Las dos del otro, del Winer este. Que se llaman... Y... Las dos, las dos, las dos, las dos, las dos... Que hay que dar. Y la del Juaraníner este. Vale. Pues yo sí lo he cepillado. Bueno, es igual. Vamos a acabar con... Los yankiels. ¿Los yankiels hemos acabado con los yankiels? Sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, coño, si le acabo de entregar. Sí, 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 sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a Pandemonium a aprender o qué? Y luego volvemos. Venga. Vale. ¿Dónde está? Transporte aéreo, sí. Bueno, pues cuando regresemos para acá, volveré a grabar. ¿Qué te ha desconectado? ¿Qué te ha desconectado? ¿Qué te ha desconectado? Me desconecto como autoexpectador. Queridos espectadores, como podemos ver, hay una especie de batalla interna entre los comentaristas. No, no me desconecto por Sergio. Oye, pues, porque enseguida hay un caos colapado en la boca. ¿Qué te ha desconectado? No, no te ha desconectado. No, no te ha desconectado. Y luego más, tengo calcitas. Al parecer, podemos ver que uno de ellos se ha enfrentado al otro con palabras obscenas y el otro se ha rebotado. Pero no podremos saber cuál es el resultado final hasta que los dos hablen cara a cara en... Yo voy a decir algo emocionante, pero me he quedado un leco. Bueno, ya si eso es en el próximo vídeo, ya veremos qué pasa. O al final de este, quién sabe. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, eh... No, 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 no. Como si fuera un... Un destodorador, un documental. Un documental de la dos. Podemos ver entre las tarzas al tigre acechando a la presa. En fin, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me desvío. Me desvío. ¿De anti el diamatista todavía? Bueno, no, no, no. La entregamos. Pues entonces la habré cogido... La habré vuelto a coger yo. Y mineral y maleco puro. Vale, volvamos al maleco puro. ¡No! ¡Alas! Uf, qué susto me he dado. Oh, mierda. Mira, mira, cómo voy. A mí qué coño me importa. Que la legión... No hay un gusacho. No hay un gusacho. Incluso algo de... No lo sea. Oh, maleco puro. Siempre parece el mismo, tío, aquí. ¿De dónde? ¡Corre Jimmy! ¡Corre! ¡Que no te peguen! ¡Corre Jimmy! ¡Oh mierda! Me está pegando un dragón asqueroso. También me está pegando un gusano. No sé qué es peor. ¡Hala! ¡Lak! 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 ¡Dios! Vale, el gusano se ha pirado. Bien, bien. El dragón no. Vale, eso para que ya tenemos una lección aprendida. El lag aleja a los gusanos. Así que, chavales, si vais a jugar a Dalion, procurad detener un poquito de lag, porque le aleja a los gusanos. Un poquito o mucho. En este caso. Creo que somos ricos en lag nosotros, eh. Ya ves. A ti no te pasa. A ti no. Me vamos ahora con la con C. Enrique, Enrique, Enrique. A ti no te pasa. A ti no te pasa por la obvia razón de que tú no estás jugando. También, ¿verdad? Bien. Parece que Enrique ignora las constantes burlas. De manera... La realidad pero... más cansado de manera en serio, en serio, a ver, otros juegos son muy cansinas porque tú ya has haciéndolas, pero recibirlas durante tantos años, ya es cansino también es como si fuera ayer, creo que fue ayer cuando no es cansino Vale, no me te doy, no me te doy, es por que me desconecto y me te doy tancho ¿Una más? Vale Vale, vale señor No, vale, no, hazlo Vale señorita No siento, siento Como podemos ver, las constantes burles continúan a pesar de las amenazas de Enrique Dios ¿Estás conectado de verdad? Vale, otra vez está el pobre ¿Estás ahí Enrique? No, no lo sé No, se ha ido, se ha ido de la... ¿En serio? Sí A ver, y ahora como coño veo si está conectado o no Espera, espera, que me cargo de este y lo miro Entonces puedo dejar de compartir la pantalla, ¿no? Hostia, es verdad, se ha ido A ver, espera LOL Vale, vale, espérate Ya Momento En mi lenguasa Sí Entonces En estos precisos instantes podemos ver que Enrique se ha desconectado Debido a las altas palabras de cariño Yo solo que se han animado un poco Que se han intercambiado hace unos instantes Ahora mismo Manel está intentando convencer a Enrique de algo ¿Qué podremos sacar de todo esto? Esto no me vale lo WhatsApp Voy a llamarle Bueno, yo voy a pausar y después volveremos Así que hasta luego Bueno, damas y caballeros Debido a este pequeño parón Hemos llegado a la conclusión de que uno de nuestros comentaristas Bueno, digamos que ha abandonado la zona de comentarios Así que, pues nada Seguiremos nosotros ¿Qué remedio? Al menos por ahora Hasta que solucionemos lo del otro comentarista En fin Voy a cargarme al Draco Grande este mientras A ver si pillas el otro Maleco puro Y ya terminamos Ya tengo título Enfado Monumental Al final Al final le ha puesto un título indirectamente Ya ves No, no voy a apuntar antes de que se me olvide Pero es verdad Por el equipo WOM puedo llamarle Bueno, si te ha bloqueado Solo por WhatsApp No, pero puedo llamarle al Al móvil Con el equipo WOM Por el Skype Bueno, y por el Skype del móvil también Bueno, es verdad Por el Skype del móvil también Pero claro Aquí me saldrá que estoy en la llamada O no Bueno, si lo añades al grupo No Se trata de llamarle al Número del móvil A ver Voy a pausar Y arreglemos esto Bueno Pues definitivamente Nuestro comentarista Bueno Pues Se ha dejado Sí Sí Bueno, ahora no se ha dejado Sí Estaba buscando una palabra, tío Y no me sale No sé ¿Se ha exiliado? No, tío Bueno, es igual Pues que no está, básicamente Así que nada Bueno, vamos a Seguir pillando Misiones Y haciendo cosas Ahora no sé yo Si el próximo día Quero volver a comentar Es que no me lo coge el teléfono, tío No me lo coge A ver Le voy a enviar un mensaje por Skype Está conectado, ¿no? Al Skype Eh, sí Bueno, la última vez que lo he mirado Sí Ah, tío Me has agregado de contactos, tío Madre mía Tomás y caballeros Podemos ver hasta dónde llega La furia de alguien cabreado Que te saquen de Skype Es lo peor Solo falta que te quite de Facebook Coño, ¿dónde está el móvil? A la aplicación de Facebook Eh ¿Drakis diamatista? ¿Drakos diamatista? ¿Dónde hay dracos diamatista, tío? Tienen que haber uno por aquí ¿Drakos de maleco? No ¿Drakis diamatista? Draco diamatista Ah, ahí Ah, sigamos el camino este Vale, es por allí Bueno, yo voy a tirar camino para allá Si soy capaz de subir por ahí Perfecto Eh, yanti el diamatista Bueno, me lo voy a cargar A ver, vamos a terminar la misión esta de los De diezmar la población de Dracis Y ya está Bueno, mientras tú escribes Yo despejo camino Cuenta qué estás haciendo Si puede ser Si se puede saber Se le está enviando un mensaje antico para Skype Uh-huh Te están pegando, tío Sí Vale Es que esto me va a la cao Voy En cuanto pueda Aterrizo Demasiado tarde Nooo Bueno, da igual No pasa nada Vale Sí, sí, tú sigue Viendo un mensajito Que ahora te resucito No, sí, ya le he enviado Pero nada No, no Coño Y parece que Otro que se desconecta Temporalmente Un segundito Saco Termino esto Y volvemos enseguida Bueno No, no Es que el comando por vos Ah, vale, vale Si le dices Xbox Ir a Internet Explorer Pues va Qué bien Pero a veces no Nada No hay Nada Oh, me han reanimado A ver Sígueme mientras Te recuperas ¿Cómo que rol en el servidor? ¿Qué servidor? ¿Qué dices? ¿Del juego me hablas? ¿Qué cojones? No, del Internet Explorer Del equipo Esa es una pestaña Bueno, cuando lleguemos Allí arriba No tenemos que llegar Y seguiré grabando Vamos Ah, no Draco Zamatista Estupendo Sí, sí, sí Es aquí Madre mía Más lejos no puede estar Nivel 36 Hostia, me ha paralizado Qué fuerte Hostia, coño Estos dos tíos Me han dado Pero una paliza Que flipas Venga, ataca, ataca Tío Voy a atacar Me matan, me matan Me va muy mal El otro Por el otro Aguanta 15 segundos Por Dios Huye Vale Uff Fatal me va esto 82 de vida Pues nada Terminamos la misión Esta de los Dracos Que hay que matar Dos más Y ya lo dejamos Vale Voy a Curarme Por Dios Madre mía Me han dado Una paliza Que flipas Uff Vamos a acabar Con los pequeñitos También Para limper un poco ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no ataca? No sé Me he escapado ¿Dónde vas, tío? He ido a por un Drac Aquí de eso Ven aquí que hay un Dracón Aquí, gordo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Y luego Más allá hay otro Pues lo veo Genial Queda uno Uno Usamos retorno Y ya está Sí, sí Ahora que no se comparte Pantalla Esto va más fluido A mí no Bueno, no a las mil maravillas Pero Mucho mejor que antes ¿De quién es? ¿De quién es? No No son del Drac No, no A mí tampoco me ha contestado Hala, ya está Venga Usa retorno, tío Y ya está Bueno ¿Qué es esto? ¿Misión diaria obtenida? Nah Fuera, tío ¿Qué mierda es esta? Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Ha ocurrido algo Que ninguno de los dos Esperaba que ocurriese Así que A lo mejor Me han enviado un mensaje Ahí Tengo un mensaje De esto Que han abierto una falla Para Asmodia O algo así Ah, mira Una misión aquí para entregar ¿Asmodia qué es? Asmodia es el continente Donde vivimos nosotros O sea que ahora O sea que ahora los helios Pueden venir para aquí Vale, ¿y la misión que vamos a hacer? ¿Dónde hay que entregarla? Ahí con Informar a Gigrite Vale Pues nada El próximo día Vamos allí a Gigrite Que no sé dónde está Ah, vale Por ahí Y seguimos a partir de ahí Entonces, pues nada Ale Adiós Adiós Vale Adiós Gracias.